Salida 33, está esperando un pando, diagonal de Padula, píceps, presione Diego, otra salida 33, Padula toca ese lado, Valentín toca, mano a mano Tabaré, este gol de saque es meta, el arquero tocó a Padula, tocó a José, José Tabaré, Padula está en diagonal, dos toques, otra salida, 1-4, Tabaré, tocó al arquero, quedó libre, mire cómo trabaja más la pelota, José, Valentín, Padula, pase Cuchara por la paralela, otro movimiento de salida del arquero, recibió Diego, paralela, una comparación nomás, este arquero cuando recibe la pelota con Diego frente a él, igual quiere patear, ahora va a salir, va a salir el 33, Renato sale sin balón, hay un movimiento, recibe Diego solo, hay una conexión en medio, se intenta jugar, aquí Rocha hace una marca sonar, rumbo como hace Javi, y acá Juanma es primera, mira, y pasa a la paralela, es un lateral para Rocha y dos hombres de espalda dentro del área, mira, dos hombres de espalda, y ahí se tira igual de espalda, aquí un lateral en defensa, y Rocha intenta tirar, aún con el hombre marcado intenta tirarlo, lateral en defensa para Rocha, pone el hombre encima del poste e intenta pasar, lateral para 33, un toque, dos toques, pared, técnica para sacar la pelota de Agustín, Francisco, Agustín, esta secuencia contra la marca sonar, Tabaré quedó solo, seguimos tocando, Lucas, Tabaré frenada, salida por afuera, Valentín por afuera, Agustín, recuperación del balón, Juanmes al arquero, presionado, intentó salir, presión del 33 al arquero, presión de Tabaré, piso y pegó abajo, este gol, trabajamos contra la marca sonar, Lucas, caseno sonar Rocha, no, con el hombre en medio, bueno, dos toques, Valentín, cuchara, padula de primera, cierra José, lateral en ataque de Rocha, dos hombres en la bomba y devuelta la pelota ahí, Valentín presionado, intenta una cuchara, Rocha tiene la pelota, tira para arriba, robo de Francisco, pase a Tomás, pase a Tabaré, huida de Agustín, sin lo palo, pelota a Pablo, lateral al arquero, mire como el porta va a la izquierda, piso el porta con la suela, y disparo a José, el equipo marcando un corno ensonado, 3-1, cabezazo de segundo palo de Francisco, va solo para Dú, lateral para Rocha, un pase al arquero, recibe, pega el arco, otra salida del arquero, pared por afuera, salida del arquero, Juan se posiciona, saque, lateral de defensa, Tabaré está posicionado, pasa el arquero, presiona, Diego, Tabaré, Diego, Lucas, mira como el arquero metió un pasejo solo, Diego, técnico de Padula, enroba la pelota, Padula, Renato, corner, movimiento, Padula queda libre, bloqueo Tabaré, lateral para 33, Valentín, porta, pivotea, va llevando el hombre para atrás, como le había comentado, Paracelo, chuta, rebote José, ataca el arquero, otro lateral, José, Valentín, posiciona Tabaré, y corta en diagonal, Lucas, gol de cuchara, empezando el juego, contra Lavalleja, primera pelota, un toque, dos, tres, cuatro, cuando me la quiero, cinco, seis, siete, mano a mano, Padula, Valentín de taco, recuperando, Valentín, en las espaldas, para Tabaré, mira, un tiro libre en defensa, y Lavalleja de ahí, chuta el arco, Valentín, Padula, se va, Valentín, presionado, juega el arquero, Grisulo, y ahí, estamos libres, fíjese como, va a sobrar la pelota, 17, mira, quiere mostrar que es muy hombre, recupera Valentín, protege el balón, juega con Padula, Padula, tres toques a José, dos toques, Padula, gol, lateral, da su arquero a Lavalleja, un toque, pega al arco, línea de cuatro, toca Padula, sale, y José recibe un entrenamiento, encima de línea, girar sobre la línea, ahí está, otra vez, queda la pelota 17, y chuta encima, Tabaré, argelería, me meto, contragolpe, Renato, Agustín va por afuera, chuta al arco, al arquero, presionamos al arquero, fuera, le enseñé a marcar, en un córner, zonal, línea de tres, y un hombre saliendo, primer palo, acá está comprobado, como ya tenía claro, la defensa, Valentín, zonal, frontal, toca destaco al arquero, van a presionar, viene a jugar corta, mira, de primera, sigue teniendo la pelota 33, es entrenamiento, posición de baño, y vio la jugada, y presión de 33 al arquero de la valleja, presión de lateral opuesto, que está entrenado, viene presionado, el arquero de la valleja, fuera, lateral, mira como el hombre está dentro de la bomba, esperando del área, hace sandwich, tabaré, córner para la valleja, juega su arquero, pisa una vez, y pega el arco, aquí hay un error de pase, en la zona de creación de Agustín, el hombre está, el número tres, tiene mano a mano, y otra opción al lado, y chuta encima de Agustín, bueno, sistema de juego, porque la pelota, da al arquero, y de ahí un toque, al arco, muchos equipos, un tiro libre, de zona de eficiencia, pega al arco, nosotros, como al arquero, pelota, a Juan Porta, de taco, Agustín, Guadaza, eso es fútbol sala, arquero, al arco, recibe, se abre el arquero, al córner, y pelota arriba, otro pase del arquero, en la zona de pivo, y entra al lateral, opuesto en diagonal, Padula, casi golazo, a la pelota del arquero, le presionamos, y tiro a fe, pelota del arquero, ganó la posición, Renato, Mila, jugado, arquero para Padula, entró en medio, y empieza a jugar la selección, presionado, toca, presionado Valentín, no puedes jugar para adelante, toca de taco, se abre, y sale jugando, aquí muestra el espíritu del equipo, pelota afuera, todas las bancas vienen a la valleja, ningún jugador 33 viene para buscar tumulto, pelea, están todos en forma pacífica, paz, tranquilidad, Valentín no reaccionó, nadie reaccionó, es más, se están abriendo, mirá, ahí empujó, en el 17 le pegó a José, viene el otro, le pega a José también, pasa el arquero, se mostró, mirá como el equipo de triangulación, la pisada de Agustín, don la pierna al otro, y metía la pelota al pivó, giro de Juan, lateral, posición central, pivó, pisada, pegar, otra salida de 33, cuando era aquel, cruzó, recibió padula en la espalda, pisa a José la clava de la hiela, bolazo, acá recuperamos la pelota, tabaré, José, dos, tres pases, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, tres, sale padula, viene tabaré, muy pocos jugadores, intentan driblear dentro del área, de la bomba, y 33 sale Juan, lateral, teníamos una jugada, el lateral izquierdo cobra el poste, cruza, Valentín toca, cruza, se mete en el medio, y sale el pivote en el lugar vacío, recibe tabaré, gira y pega, gol de jugada lateral, recupera Agustín, dispara, palo, cortó Renato, transición, Renato para Tomás, Tomás, ataca el arquero, sale Lavalleja, roba Renato, Tomás, le da puerta, sale Agustín, contragolpe, dos contra uno de la brea, le tira Tomás solo, afuera, otra salía arquero, para 33, juega a la izquierda, devuelve el pase, juega de primera al pivote, posicionado, descarga, goles surdas de Renato. corne para Lavalleja, tira allá atrás, de primera baja, el arquero de primera pega arriba, cambios laterales, tabaré, Padula, cruzó allá a José, pelota por afuera, paré, saque de mano del arquero de Lavalleja, afuera, Padula, diagonal a José, de primera, Padula, recibe Tava, mira el riojo, taco, casi sale de una pared con José, recibe el arquero y chuta de ahí, 33, siempre sale abajo, de ahí el pivote, posicionado arriba, pisa y gira y pega, presión de Juan, roga, Agustín, recibe y juega, pasa la paralela para Juan Porta, casi un gol por arriba, y esta fue la mejor jugada para mí del campeonato, y acá es donde nosotros mostramos, lo que yo introduje al equipo, ahí se metió en medio, paré, Padula con Tabaré, pasa a José, y con este gol cerramos el tributo a la selección sub-20, esto es lo que jugaron estos chicos, en el nacional, mis felicitaciones y el orgullo de haber dirigido, gracias. 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 Gracias.